Sí, hoy desde el partido también hemos querido hacerle un homenaje a las que de manera absolutamente desinteresada durante elección tras elección y además durante mucho tiempo en el partido pues muchas mujeres colaboran y trabajan por sus ideales y porque entienden que en este caso el Partido Popular es un partido por el que se puede apostar y para mí han sido una pieza fundamental. O sea, sin estas cientos de mujeres que han trabajado mucho, mucho, mucho en la calle, en el día a día yo hoy no sería alcaldesa, yo les debo mucho, muchísimo a esas interventoras apoderadas que el día de las elecciones desde primera hora están allí y hoy queríamos darle un reconocimiento, es verdad que hoy se ha hecho, pues en este caso a las que han estado trabajando en el Esparto, como acto institucional pero también como acto de partido yo no me podía olvidar del trabajo que ellas desarrollan que desempeñan y desde aquí mi cariñosísimo saludo de parte de todos y mi reconocimiento y agradecimiento por la labor que desempeñan.